¡Un aplauso! Estoy muy contenta de haber podido volar sola en el Sistema de Armas IA 63 Pampa II junto con mis tres compañeros. Es un día muy importante para nosotros y significa un montón de esfuerzo para llegar hasta acá y todavía nos queda mucho por hacer para poder ser como aviadores, cazabombarderos. Así que con muchas expectativas por el curso y hoy disfrutando el día. En realidad sería Teniente Marvel. No, fue porque cuando salió la película fui con mis compañeros a verla y yo siempre estaba con que quería ser piloto de casa, de casa, de fighter. Entonces mis compañeros cargándome me pusieron Marvel, pero era como haciendo referencia a Marvel U. El coque F-28 con las autoridades custodiadas de los dos IA 63 Pampa. Bueno, les voy a decir que no es fácil, que requiere mucho esfuerzo, al igual que para los hombres, igual que para las mujeres. No hay una vara distinta, es la misma vara, lo cual estoy orgullosa de eso porque si hubiera una vara distinta sería un insulto a nuestras capacidades. Así que estoy muy contenta de poder llegar y creo que muchas pueden llegar al igual que yo y no hay ninguna limitación. El primer periodo de formación como piloto de combate convirtiéndose en la primera mujer de la Fuerza Aérea que lo logra. Y también el apoyo de todo el escuadrón y todos los instructores que desde el principio nos estuvieron enseñando y estaban atrás de nosotros para que aprendamos todo. Todo tipo de emergencias y situaciones para resolver, en este caso si estamos solos. Así que fue todo un desafío. Y orgullosa y contenta, no solo por mí, sino por mis compañeros que estuvimos codo a codo desde que empezamos. Así que bueno, a seguir con el curso, a ver si podemos recibir más fines. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!